¿Qué tal? Soy Diego Espinosa. Estamos acá en el Wonder Lodge de Volcom en Costa Mesa. Estoy con Milton Martínez. ¿Qué tal Diego también? Estamos acá para hablar un rato. Milton y yo nos conocemos hace un tiempo, no sé hace cuánto, pero soy bien malo con las fechas y creo que Milton también, pero nos conocemos hace un tiempo. Desde el Tour de Costa Rica. Desde el Tour de Costa, ¿no? El Sesión de Latinos de Orman Torres. Y ahora termine trabajando acá en Volcom y cuando me di cuenta que Milton estaba con Volcom fue bueno porque nos conocíamos y a veces patinamos. Y nada, estamos acá. ¿Qué más, Milton? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Acá. Este... Un año movido, ¿eh? Has estado viajando bastante. Ya terminaste, estás grabando una parte. ¿Ya la terminó? Sí, sí. O sea, qué sé yo. Prácticamente mañana tienen que entregar la parte. Y sí, prácticamente ya está terminada. Obviamente que uno siempre quiere intentar filmar más y hacer más cosas. Pero bueno. Todo no se puede. Se pone mucha... mucha presión. Y... O sea, es una parte más de skate. Yo lo pienso... Intento... Obviamente intenta siempre superarte uno mismo y quieres que tu parte sea mejor que la anterior y sorprenderte un poquito más, ¿no? Pero... Es difícil firmar una parte. Es muy difícil. Y hay muchas cosas que están alrededor. Y... Y que todo se dé. Pero bueno. Creo que... Intente hacer algo bueno. Y... Y me gusta. Y tengo pruebas que... Estoy increíblemente agradecido que están ahí. Así que... Estoy contento. Pero... Es un proyecto y... Nada. Eso después... Se termina. Que ya está prácticamente terminado. Y hay que seguir. O sea, tengo un tour dentro de dos semanas. ¿Para dónde vas? A Brasil. ¿Con qué? Con Converse. Bueno. Sí, creo que vamos a ir a... Amazonias. Sí. A una ciudad que no sé ni dónde es. Pero... Nunca estuve ahí. Así que... Claro. Bueno. De ser que el skateboarding me sigue llevando a lugares que nunca estuve. Bueno. Bueno, Mike. Con respecto a la... A la parte, sí. O sea, salió la... La portada. Flip al Car Wash. Todo el mundo habla. No me has enseñado el clip, ¿no? Si me hubiera rompido las bolas. Cuando dices que te sigue llevando, ¿desde qué edad estás andando de tour? Desde cuál... Yo creo que usted me había contado algo de su primer tour fue a... A Buenos Aires, ¿no? A mí... Definitivamente mis primeros tours solos fueron a Buenos Aires. Que me quedaba en la casa de amigos. Que mi viejo ya me dejaban ir solo. Pero... Me decía, bueno, te quedás en la casa. ¿Qué edad? ¿Se acuerda, más o menos? Eh... Más o menos... 15... 14... Más o menos. No me acuerdo exactamente, la verdad. Pero yo fui por primera vez a Barcelona solo. Cuando tenía... Creo que... 17... 16, 17. Y yo hacía... Un par de años antes que ya estaba yendo a Buenos Aires. Y viajando. Y... Iba a correr los campeones todos los fines de semana. Más que nada. Y me quedaba en la casa de... De los pibes de Otto. De Eugé. De... De EPA. De gente que me ayudaba siempre... Dejándonos... Dejándome en la casa ese fin de semana. O semanas. O lo que sea. Porque tu papá... Es de la... Es súper reconocido en la... En la escena... Argenta, ¿no? Si. Mi viejo fue la... El... Obviamente que el primero me llevó de tour. Claro. Que fue cuando tenía... Creo que 6 o 7 años. Fuimos a Buenos Aires. A la casa de... Marianito González. Que me es. Que fuimos para un campeonato en Metro Park. Y... Y... Y ese fue... El primer tour. O sea que yo... O sea, a esa edad ella me estaba mostrando algo. Yo sin que sepa. Claro. Me estaba mostrando como... Un... Estilo de vida. Un camino. Desde esa edad. A aprender a... A... Ir agarrando los códigos de... De... De andar en tours. Si. Que tiene mucho valor. Me acuerdo de eso. Pero hay muchas cosas que no me acuerdo de eso. Pero me acuerdo de eso. Me acuerdo de cosas de ese campeonato también. Que me acuerdo que me estaban llamando por el nombre. Y donde está Milton. Y yo estaba con Dani del Toro. Caminando. Hablando. Y me acuerdo de eso. Que se yo. Pero no sé. Hay un montón de cosas que... Después no... Ni me acuerdo. Claro. Un montón de viajes que hicimos. También me llevó. Después de eso me llevó un montón de veces más. A Buenos Aires. Y... Siempre... Siempre me llevaba para todos lados que podía. Y... Tu mamá patina. Porque yo sé que ella tiene un skate shop. Pero... También andaba en skate seguido. O era más como de vez en cuando. Y... Bueno... O sea... Yo no sé muy bien la historia de antes. Pero estaba... Ella... Estaba ahí. Que le gustaba el skate. Por eso conoció a mi viejo. ¿No? Y... Entonces... Yo... Se enamoró del pro. Cuando era chiquito... Me... O sea... Mi vieja andaba en skate un poco. Siempre estaba haciendo... Balanceándose en el Mini Ram. Y siempre le gustó el skate. O sea... No es que andaba todo lo bien. Entendéis como algo así. Andaba en skate. Pero... Siempre... Ella tenía su skate. Claro. El S y Manu, ¿no? Son tus dos hermanos. El S y Manu, sí. Los dos buenos. Los dos andan en skate. Los dos siempre les gustó el skate. Bien diferentes a ti, ¿eh? El S más técnico. Creo que los tres somos diferentes totalmente. Tú eres más... Somos diferentes en el estilo. Las pruebas que hacemos. Claro. Ellos hacen las pruebas que yo no puedo hacer. Manu hace las pruebas que él no puede hacer. Y así. Y Manu salió en un video de Trasher hace poco, ¿no? Con Nike, ¿no? Manu... No. O ese fue el S. El S. El S. Pero compartiste un video de Manu también haciendo... Hizo un fallo flip y... Sí, no. Manu sacó... Hizo una parte para el skate yo de mi vieja. Y para un video de amigos que ellos... Sus amigos filman y andan en skate. Uno de sus amigos sale va a filmar bien. Y nada. Siempre están ahí andando. Lo mismo que yo hacía con el gordo Leo. Claro. Ellos hacen... Siguen haciendo lo mismo. ¿Quién es tu filmer allá? Leo. Leo, sí. Con Leo grabamos el My City. Sí, con Leo siempre filmamos. Por eso yo les dije a ustedes que él me parecía para filmar allá. Aparte desde Mar del Plata. Maestro, trabaja con el Fader. ¿Y el Fader? Sí. El Fader es el Capu. El Fader también, sí. Con el Fader filmé un montón en Buenos Aires. Fader hay que estar... Se trata militar, ¿no? Sí, el Fader es estricto. Me quedé en su casa. Bien portado. Sí. Sí, está buena en la historia que tiene Argentina el skate. Me gusta. Sí. Tiene muchos skaters buenos y nada. Mucha historia, ¿no? Sí, mucha historia, sí. Claro. Uno se olvida, ¿no? A veces y... O sea, yo no me olvido y siempre tengo presente todos los skaters de Argentina. Pero capaz que los pibes presentes no conocen tanto, qué sé yo. Igual siempre va a ser así, obviamente. Sí, güey. Ese es el problema de las redes sociales. Y... ¿Qué te iba a decir? Y quiénes... ¿Quiénes son tus amigos así, digamos, de tu cuadrilla? Por ejemplo, si me dicen de Costa Rica, yo de una te digo Goldman Torres. Si me explico, esos son mis hermanos. ¿Quiénes son los argentos? Y en realidad, en Argentina la verdad tengo muchos. Porque siempre, como te digo, de chico que iba a Buenos Aires. Y conocía a muchos pibes con los que me sigo hablando hasta el día de hoy. Que son un montón, ¿entendés? Todos los pibes que eran de Buenos Aires, prácticamente los conozco. No tanto de la nueva generación, pero de mi edad y de antes. Y hay un montón que siempre andé. Y fueron diferentes etapas. Que yo en una época iba a Buenos Aires todo el tiempo y me juntaba con los pibes de Buenos Aires. Pero en Mar del Plata también siempre estaban los pibes de ahí. Y ahí, te puedo nombrar millones. Pero también después están los clásicos, el Yuco y el Ema, que fueron los últimos años. Que estuvimos compartiendo un montón de cosas, andando en Mar del Plata juntos. Que ellos son los que aparecen en el video de Latam. Pero también en Mar del Plata hay un montón más. Y de Buenos Aires también. Y bueno, el Gordo Leo. Salimos millones de veces a filmar con Pablito. Y con todos los pibes de Mar del Plata, ¿no? Son muchos. El video, ahorita pensando en... Te acuerdas el video, el de 12-6. Creo que ese fue el primer proyecto del Fader y Leo, ¿no? Que tú te viste la parte que yo tuve como un truco y medio. Sí, ellos dos hasta el momento hacían sus videos separados. Claro. Uno era Ojo de Pez. Claro, claro. Y el otro, bueno, el Gordo empezó con un día más, me parece. No me acuerdo. Ese fue... Ese fue tu primer... La verdad que no sé. ¿Esa fue tu primera videoparte grande o ya habías hecho un montón más? Así que, ¿sabes? Porque uno siempre tal vez puede decir que ha hecho varias partes. Pero son partes más como de amigos. ¿Pero ya un proyecto serio, serio? La primer videoparte que filmé, que era... Bueno, estamos filmando una parte, fue para el 12-6. ¿Qué es ese video? Ese video. Ese video. Esa fue la primera parte que filmé, porque hasta antes capaz que filmaba cosas así, pero era... Nada. Era salir a andar en skate siempre. Es más, yo salía... No salía tanto andar con el Gordo Leo en una época. Tenía mi creo que no filmábamos. Era solo salir. Me tiraba del Maral, de escalera de allá, de Mar de Plata, sin filmar. Y después me daba cuenta y decía, uh, está bueno también filmar. Y después tener... Me empecé a entender lo que era armar un proyecto y una parte, ¿no? Claro. Y empezar a trabajar con el Gordo Leo, que no se sentía como trabajar. Claro, porque era tu rol. Obviamente. Los sudamericanos, especialmente argentinos, me parece a mí de lo que conozco, primero se van a Barça que a Estados Unidos, ¿no? Igualmente me parece que es algo que empezó con los brasileros un poco también. Mmm, cierto. Porque yo me acuerdo que la primera vez que fui, veía a muchos brasileños y decía, Fua, ¿por qué los argentinos no hacen lo mismo, no? ¿Por qué esto no pasa? Y de a poquito empezó a pasar, porque en esa época ya había unos argentinos que fueron los que me abrieron las puertas a mí, varias veces en Barcelona me abrieron las puertas a quedarme tres meses, porque siempre era el lugar que elegía en verano, desde que estuve 16 años, que fui la primera vez y dije, acá tengo que venir a Barcelona, lo mejor para andar en el skate, había pies que andaban en el skate, que yo conocía, se hablo el mismo idioma. Y bueno, entonces creo que eso terminó pasando un poco, muchos argentinos empezaron a ir cada vez más, y veían que tenían los pibes que ya la estaban haciendo, tenían el ejemplo para seguir, entonces agarraron y se empezaron a olvidar que podían ir y hacerla, ¿no? Andar en el skate, una de las mejores ciudades, conseguir un laburo que les alcanzaba para vivir y estar tranca, y capaz que sí, se les abre una puerta que es increíble, y muchos lo están aprovechando, no solo pibes, chicas también que andan en skate, y está buenísimo, porque el skate te abre las puertas y la cabeza un poco, para poder viajar y conocer. Pero hay que tener códigos, ¿no? Para viajar, hay que saberse comportar, hay veces que la gente no se imagina eso, y cuando llegas a la casa de alguien no es como que puedes llegar y fiestas todo el día todos los días. No, obviamente que se aprende, y bueno, cómo te educaron en tu casa y cómo aprendiste, ¿no? Y todo, y qué sé yo, pero a los golpes se aprende, ¿no? Y si vas a una casa y ves que no estás ayudando y todo, y alguien te va a decir, che, estaría bueno que te haga la cama por lo menos, que laves los platos, ¿no? Pero hay pibes que sí se dan cuenta y qué sé yo. Todo depende, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando nos quedamos en la casa de Juan Manuel por tres meses, con Dani fue en salida, nos abrió la casa, y él ya estaba el padre, la hermana y dos pibes más, y nos abrió la casa, y nosotros con Dani una vez le limpiamos toda la cocina, de arriba abajo, hicimos todo un trabajo de limpieza. Eso es lo que a veces yo tripeo que la gente no sabe. Devolver el favor un poco. Pero son cosas que uno también se aprende en el camino. Curiosamente nos vinimos a vivir a Estados Unidos al mismo tiempo, la misma semana, literalmente. Literalmente. ¿Cómo ves la diferencia de venirte, incluso tres meses? De Barcelona a California, a Estados Unidos. En un viaje que uno planea. Y la diferencia es que capaz que en Barcelona va a ser un poco más fácil, porque tenés el transporte público que te lleva a todos lados, y ese estilo de cosas. Pero acá es por decisión de uno propia, ¿no? De lo que uno quiere conocer, y qué es lo que uno está haciendo en ese momento. Mi idea siempre era viajar para andar en skate. Entonces, como que primero enfoque a Barcelona, esa era la ciudad que se me abrió para poder ir. Y después se me dio para empezar a venir acá. Y te das cuenta que es algo completamente diferente. Y creo que cuando empecé a venir acá, fue cuando me lo empecé a tomar como un poco en el camino. Decir, bueno, quiero andar en la calle, de filmar más para... Esto es lo que quiero hacer. Porque yo iba a Barcelona, y me hacía un recorrido de campeonatos, capaz que me iba vaga hacia eso. Iba a Praga, hubo Roma, que ahí fue cuando conocía, en uno de los viajes, último viaje, conocía a Eliana, la mamá de Isa. Y... Entonces yo hacía como ese recorrido, más campeonatero, y al mismo tiempo estaba siempre andando en la calle, en Barcelona. Pero el foco era los campeonatos. Yo empecé andando en la calle en Mar de Plata. Claro. Pero la excusa para que los sponsors me paguen viajes, Red Bull, y los sponsors de esa época, me ayudaran más en enfocarme, bueno, a qué voy, voy a esto. Y eso me ayudaba económicamente, porque me iba bien en los campeonatos, en ese momento, siempre me iba bien, y me ayudaba varias veces, me ayudó económicamente para decir, bueno, hice esta plata, ahora me quedo un mes más en Barcelona, o me voy a otro campeonato. Super Mochilero Skate, ¿no? Sí, era mochila y viajar, porque eso fue lo que mi viejo me mostró, sin darme cuenta, es lo que él me mostró cuando íbamos en tren, a Buenos Aires, cagado de frío, lo hace de la mañana, y que tiraban piedra a las ventanitas, esta misma del tren, y bueno, y así uno va de Europa, y después decir, no, me olvidé, la primera vez que llegué a Barcelona, me olvidé el skate en el metro, en Santa Coloma, en una punta, fui a, llegué a Magba, y no tenía el skate. dije, el skate, era un skate nuevo, volví hasta Santa Coloma, que esto era como 45 minutos, y el skate estaba ahí, lo tenían ahí guardado de seguridad, y dices, sí, lo tenemos acá, dije, no, agarre el skate, que me volvía el Magba, yo en Barcelona, fui, tan, tan, sin plata, que hasta pagar el metro, era súper valioso, no, no, sin pagar el metro, igual no sé si lo pagaba mucho el metro, y entonces, me brinqué, me brinqué la, el gate, la vaina, donde ponen la plata, y estaba esperando que el tren viniera, y en eso venían dos policías, no me quitaban la mirada, no, y entonces yo estaba así, haciéndome el que no sabía, y volvía a ver, y me estaban viendo, y ya cuando estaban, o sea, a dos metros, y no, nunca me dejaron de ver, yo dije, fuck it, y salí corriendo, y me, y me empezaron a perseguir, y me, me, me tuve que ir pateando hasta, hasta el hostal, que estaba, me estaba quedando en Magba, por Magba, y estaba en paralelo, en paralelo, si, que pateada me pegué, si, no es tan lejos, pero si igual, pateando, pateando, bueno, pero si estaba solo, no, y era así, el último día, antes de regresarme, entonces, solo, fue una misión, pero bueno, no me agarraron, a mí me pasó lo mismo, una vez, no sé, éramos como 10, y el plan era, agarrar el subte, y no sé que íbamos, íbamos a ir a un bowl, como en otras, como dos horas, o algo así, tenemos que agarrar el subte, para después agarrar el tren, y éramos un montón, y bueno, obviamente, ninguno iba a pagar, y se empezaron a colar, y nos, y nos agarraron, como, era como, un pasillo gigante, y estaba la escalera, y la entrada del subte, de una punta, y en el medio, nos agarraron, y nos empezamos a agarrar las piñas, tablazo, para todos lados, revolviendo tablas, y que no, y salimos todos corriendo, en un momento, y nos persiguieron, con scooter, y el policía, se iba pateando, por el medio de la avenida, se llama, y ni anacándome risas, y de nada, que bueno, ese es que, te gusta competir, o ya lo haces menos, o, lo haces solo, si tienes que, al año pasado, hiciste, street league, como un wild card, que ellos llaman, y te llegó al pincho, lo que te pusiste a hacer, era un gap ahí, gigante, no nine club, no nada, pero, te gusta competir, o, prefieres ya no, en ese momento, en tu carrera, eh, no, en este, o sea, no me fijo, tanto en competir, y no es algo, que me llama, tanto la atención, pero, cuando me invitan, a un campeonato, que está bueno, que veo que, no sé, el skateboard está bueno, lo que sea, no me molesta, tampoco, no es algo, que me molesta, yo voy, y voy a hacer lo mismo, capaz que en algún momento, cuando estaba en esa época, de campeonato, pensaba mal, me armaba una rutina, en realidad, no me armaba mucha rutina, en un momento sí, pero se ve que después, cuando empezaba a fumar, no empezó, no funcionó mal, armar rutina, y, y ya me tiraba, y andaba, y nada, y creo que el skate, me llevó, me llevó por un camino, que decir, bueno, esta es la forma, que me gusta andar a mí, y esto es lo que, me gusta hacer, y lo hago, porque me divierte, y es de la forma, que me gusta andar en skate, que se yo, no sé, cada uno, cada uno se expresa, como quieren, andando en skate, y eso es lo que, me sale a mí, es la forma, que me gusta andar en skate, los downhills, pateando para abajo, sí, me gusta ir rápido, me gusta así, ir rápido, en ese momento, tirar todo un downhill, y escuchar, qué sé yo, escuchar, el ruido que hace las ruedas, y hacer un power relay, y sentir que se va, toda la mierda, decir, y seguir, con toda velocidad, no sé, me gusta la adrenalina esa, y, aquel que te hiciste, en Brasil, el año pasado, que estábamos con Felper, y, y, Grant Taylor, jure que te ibas, para el hospital, por ese carro, que apenas, es que bueno, si se tienen que dar eso, si se tienen que dar eso, bueno, se da eso, y, yo me tiro del anjo, y la vez, no pienso mucho, viste, y, no sé, no soy muy bueno, andando en skate, qué sé yo, subo arriba del skate, intento ir, y pasarla bien, y, pero hacer eso, voy, me tiro, porque, es lo que me llama la atención, es lo que quiero, es la adrenalina esa, de ir rápido, y, no sé, ese tour que, ese tour que tuvimos en Brasil, y, Perú estuvo bueno, ah, con, con Yanka, si, estuvo bueno, yo no, no llegue a Perú, pero, correcto, cierto, pero la parte de Brasil, lo sacaste del apuro de los policías, y el vecino, no sé si lo saqué del apuro, pero, pasamos por un par de buenas aventuras, y nos cagamos de risa, como siempre, y, y, el primer tour que tuviste con Volcom, cuál fue, el del Fun Fun Fest, o, el primer, eh, sí, ese fue el primer tour de Volcom, donde conocía todo, y, ahí mismo, empezaste a filmar para Holly Stokes, sí, exactamente, cuánto tiempo duraste filmando, para el video, no sé, un par de tours, no sé cuánto tiempo fue, pero un par, no era, yo cuando entré, ya estaban filmando el video, ya estaba el proceso, y, yo no iba a tener una parte, porque no estaba en el team, ni nada, y empecé en un momento, pero, empecé con ese tour, que fuimos al Fun Fun Fest, y ahí, esa vez, era para ir por el festival, pero también a la noche, salíamos a andar en skate, eh, llevaban los generadores, prendían la luz, y ya, me di cuenta que estaban filmando algo, vía Ludi, intentando un par terrible, esa vez, que fue el primer tour, y ahí dije, ahí me di cuenta que estaban filmando algo, y, a poquito solo, me empezaron a invitar, a más tours, y, terminaste con tremenda parte, no sé si tremenda parte, pero, fue algo que me ayudó mucho, a, que abrió las puertas, si, me, si a filmar esa parte, no fue algo que yo estaba pensando, ni sabía que se iba a dar así, pero, terminé, teniendo una parte, en un, en un video, con skaters, increíbles, en una marca, que, siempre soní con correr, porque la verdad, era una de las marcas, que siempre me llamó atención, que decía, los corredores, y todo, que tenía el estilo de la marca, es increíble, y, y nada, estar ahí, viviendo eso, en carne propia, y decir, estoy con todos estos pibes, andando acá, nunca me sentí a ese nivel, entonces, siempre intenté lo máximo, hacerlo, dar lo máximo de mí, no, de, intentar lo, lo que mejor podía. que le dirías, a un huevón, que está, en cualquier parte, de Latinoamérica, llámese de México, hasta Argentina, que quieres, que quiere venir aquí, o que quiere ser el próximo, que es lo que tú crees, que, sabes, que palabras de inspiración, no sé, que mensaje inspiracional, no creo que sea nadie, para dar ningún consejo, ni nada, si eres, pero acá, cada uno hace, le sale, creo que hay que, seguir lo que uno siente, y lo que a uno le gusta hacer, y cada uno tendrá, sus propias decisiones, decir, bueno, quiero ir a Estados Unidos, a andar en la calle, y filmar esto, intentar entrar a una marca, son diferentes sueños, que uno tiene, pero para otro es, entrar en Street League, o el skate tiene muchas puertas diferentes, y se pueden cargar por, muchos lados diferentes, y eso es lo bueno, que cada uno tiene la posibilidad, de elegir, ahora en este momento, creo que las chances, son muchas más, y gracias a las redes sociales, y todo eso, hay más pibes capaz, tienen la posibilidad, de entrar en, en esa movida, o en otra que están, se están creando, entonces, qué sé yo, hay que seguir a ver lo que a uno le gusta, y ser firme a eso, y, y dar lo mejor, no, si, eso es lo que crees, y dar lo mejor de uno, qué sé yo, con amor, y, y con ganas, no es fácil, nada es fácil, pero, qué sé yo, hay que divertirse, intentar pasarla bien, la vida es una, y, 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 y,